Ya tienes la puesta ¿Aquí tienes que disparar tan rápido? Esa pipa- Esa pipa con la chata es una minicum El pescado de esta cabron, mira la Cabron pegado, me doblo Me duele puta Ay, me voy a caer quieto, me voy a caer quieto ¡Ay! ¡No, no, 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 no! hehehe lo joda edita, edita edita ahhh lo diga eso jajaja yari esta dandose vida, esta blanca jajaja ya lo me deixo, me deixo bajito de vida me deixo de vida lo me deixo bajito de vida A estret quierenranno que dice, que dice a corporate al pack lo que tu dé compra en el pack este es yo me matelle, me matelle dame me perdelle, dame me perdelle Y este que se crea, ¿te ha quedado? A esto te ha quedado, claro Yo no tengo fuerza Vamos, guarde otra cosa, salgense de ahí Espérame, ay me cago en nada Ay, me cago en nada Lo voy a asustar ahora Y yo voy a poder empezar a ir Perdón, como quedé tosido No, puse otra isla cuando quieras A ver, a ver, a ver, que estoy buscando a alguien aquí Ya estoy en el canal No A ese No 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 No, antes No, Kiki Dime, dime 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 Te quellate Ah si, se cambió, sí Noo etx, mira de bar me caigo ¿Te va? No, yo he intentado preguntar, un peskβ Anth April Esperá que, este pescaíto es mío, sí o sí Yo estoy buscando el pescaíto Pobre pescaíto, no lo has dicho, no? Verdito, es un tanto no 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 non no no